El Colegio Intecoba celebra sus 26 años al servicio de la comunidad barranqueña, por lo que han venido realizando distintas actividades en el marco de esta importante fecha. Estamos cumpliendo 26 años de vida institucional, muy contentos porque son 26 años aportándole a Barranca Bermeja. ¿Qué actividades han cumplido? Bueno, hemos realizado varias actividades dentro del marco de los 26 años, actividades de tipo deportivo, estamos en las finales de fútbol, en las finales de juegos también de intercursos en primaria, estamos en este momento en una exposición de muralismo muy hermoso, organizado por la profesora de arte y los estudiantes de grado décimo del Colegio Intecoba. Vamos a tener también muestra cultural esta tarde, tuvimos un momento también de acción de gracias, la parte espiritual es otra dimensión que también impulsa el Colegio Intecoba, tenemos bailatón, tenemos concurso de ortografías para los niños de primaria y el Spilling Bee también para los niños de secundaria. El día de hoy se desarrolló la actividad de exposición de murales, hechos por los mismos estudiantes en el que, por supuesto, son ellos los más emocionados. Bueno, es un trabajo pedagógico que viene desarrollándose desde comienzos del mes de septiembre con los estudiantes de décimo y once del Colegio Intecoba de la jornada A. Desde la asignatura de educación artística se plantearon proyectos con la visión de los jóvenes frente a la realidad que los circunda. La primera vez que tenemos la experiencia que la profesora se le ideó por hacer esto al último año, una experiencia muy linda, compartimos con nuestros compañeros, pues, aprender a juntarnos más. Yo no sabía que tenía esa capacidad de dibujar tan grande, la verdad, un mural de un metro o dos metros de alto es una obra muy grande para nosotros, pensamos que era un reto, pero nos fue muy bien y acá están los resultados. Felicidades al Colegio Intecoba y a todos sus estudiantes por esta exposición y por sus 26 años de vida institucional.